¿Cuáles son algunas causas de tos persistente en los niños? La tos, que representa aproximadamente el 3% de todas las consultas médicas, es un síntoma muy común en los niños. Una tos aguda es aquella que dura hasta 3 semanas, y generalmente es causada por una infección de las vías respiratorias superiores, como el resfriado común. Una tos persistente en los niños, una que dura 3 semanas o más, es motivo de preocupación y requiere una consulta médica, para el diagnóstico. Las posibles causas de la tos crónica son asma, sinusitis o infección nasal, problemas esofágicos, cuerpos extraños e irritantes. El asma es una enfermedad común de las vías respiratorias que provoca la inflamación de las vías respiratorias. Las sibilancias a menudo acompañan a una tos asmática, al igual que la dificultad para respirar y la opresión en el pecho. La mitad de los adolescentes que sufren de asma se presentan con la tos como su único síntoma, por lo que es importante no descartar el asma como una posibilidad, incluso sin síntomas adicionales. Las infecciones nasales y sinusales, como la sinusitis y el goteo posnasal, que son causados por la rinitis, también pueden producir una tos persistente en los niños. Los signos de rinitis, también conocidos como fiebre de leno, incluyen estornudos, secreción o congestión nasal y picazón en los ojos y la nariz. Estos síntomas aparecerán con mayor frecuencia como alergias estacionales. Los síntomas durante todo el año indican la exposición a alergenos en interiores. El reflujo gastroesofágico es muy común en los bebés y ocurre cuando el líquido del estómago sube por la garganta, lo que causa que el niño se ahogue. Un niño se presentará con una voz ronca y ahogándose, en este caso. El reflujo normalmente desaparece después de que un niño llega a un año de edad. Cuando comienza a causar problemas físicos secundarios como la tos, sin embargo, es necesario buscar tratamiento. Los cuerpos extraños e irritantes, también son causas probables de tos persistente en los niños. Una vez alojado en la vía aérea de un niño, un juguete u otro objeto extraño puede permanecer allí durante meses. Esto es más común en niños de 2 a 4 años de edad. La exposición a contaminantes y el humo del cigarrillo causará problemas respiratorios en los niños y puede provocar tos. Los padres deben abstenerse de fumar cerca de sus hijos para evitar este riesgo. La infección viral también es una consideración en el diagnóstico de tos persistente en niños. Con frecuencia diagnosticados erróneamente como asma, la infección puede ser provocada por uno de muchos virus. La tos resulta de la inflamación de las vías respiratorias y la infección desaparecerá sin tratamiento. La tos habitual se diagnostica mediante la exclusión de todas las causas físicas y, en cambio, tiene raíces psicológicas. Esta tos puede deberse a un trastorno obsesivo compulsivo, al síndrome de Tourette, al nerviosismo o a la ansiedad. La tos habitual no ocurre mientras la persona duerme y tiende a empeorar con el estrés. Una tos persistente en niños que no tiene una fuente física aparente podría ser una tos habitual y podría requerir tratamiento psicológico. Cualquier tos que no responda a medicamentos de venta libre y permanezca después de tres semanas se considera una tos crónica. Hay varias causas de tos persistente en los niños, algunas de ellas potencialmente mortales, por lo que se debe buscar atención médica para el diagnóstico. Hay muchas maneras de tratar la tos, y elegir el método correcto es vital para la salud de un niño.